Música AIVEC es una corporación internacional con presencia en más de 125 países y está especializada en el manejo e implementación del desarrollo de competencias comunicativas de idiomática. Trabajamos con una plataforma que es utilizada por grandes organizaciones alrededor del mundo. Nuestra plataforma permite trabajar con más de 15 idiomas, entre ellos el inglés, el francés, el italiano, alemán, chino, mandarín, español, castellano, apegados al estándar internacional del marco como europeo de lenguas, una de las mejores que existe en el mundo para el aprendizaje y adopción de idiomas. Los segmentos en los que trabaja AIVEC son educación, gobierno corporativo y pymes. La motivación para abrir la subsidiaria en nuestro país fue la de contribuir a la disminución de la brecha digital por medio de programas de entrenamiento para la obtención de certificaciones internacionales. Nos encargamos precisamente de la acreditación internacional de universidades y colegios. Actualmente manejamos sobre los 250 centros acreditados entre colegios y universidades aquí en el Ecuador. Posteriormente a esa etapa o esa fase, nuestra organización abre el campo de los beneficios de estos programas al sector gubernamental y corporativo. Desde enero de este año se está empezando a difundir en el segmento corporativo empresarial cada una de nuestras iniciativas, tanto para el aprendizaje de idiomas como también para obtener una credencial internacional en el campo de la tecnología. AIVEC se encuentra en la tierra de 10-34 y Juan de Alcántara y sus teléfonos son 2248-002 y 604-5185. Le invitamos a conocer las excelentes propuestas de esta socia en el portal www.ibcorporation.com.se